saludos banda vamos con super vídeo los tres subwoofers más poderosos del planeta uno de los componentes que más llama la atención en el mundo del car audio es sin duda alguna el subwoofer ya no sólo basta con reproducir frecuencias bajas sino que los detalles técnicos y estéticos cobran relevante importancia para los entusiastas del car audio system existen subwoofers de todas las gamas y potencias y las marcas se esmeran cada vez más en mejorar sus productos para conquistar a los clientes más exigentes encontramos desde mini subwoofers de increíbles 2 pulgadas hasta subwoofer record guines de 100 pulgadas de diámetro aunque algunos fabricantes han hecho diseños para romper récords con subwoofer gigantes no los tendremos en cuenta pues haremos este top 3 con subwoofers que sean funcionales que puedan ser instalados en coches y se fabriquen en serie o se hagan a la medida vamos con este top de los subwoofers más poderosos del mundo top número 3 en el tercer lugar encontramos a la marca norteamericana digital design o dd audio con su espectacular serie z el z 421 es el unicornio de los subwoofers su primera aparición fue en el año 2005 con su recién diseñado motor de audio con un aspecto muy robusto revolucionó el mercado de los subwoofers en la actualidad la serie z evolucionó hasta convertirse en uno de los subwoofers de alto rendimiento más potentes del mundo con un motor de neodimio de grado 52 de 18 lentes la serie z incluye altavoces de 12 15 18 y 21 pulgadas siendo este último el más poderoso de todos el z 421 así es banda el subwoofer digital design serie z 421 con 21 pulgadas de diámetro es capaz de disipar increíbles 12 mil vatios de potencia en pico y unos increíbles 6500 rms como es un altavoz que se construye a la medida de las necesidades del cliente pueden mandarlo a hacer en la fábrica personalizando detalles de color el guardapolvo y seleccionando si es dual voice o single voice es decir bobina sencilla o bobina doble top número 2 en el segundo lugar tenemos una marca también norteamericana con gran experiencia en la fabricación de equipos car audio se trata de mtx audio con su muy popular y reconocida serie de subwoofers jog hammer el mtx ts 9924-22 es un exagerado subwoofer de increíbles 24 pulgadas de tamaño con un peso superior a 400 libras sin duda tocará modificar la suspensión del coche si te animas a instalarlo o a instalar un par el mtx jackhammer es sin duda una maravilla de la ingeniería de altavoces tiene un chasis de aluminio fundido en arena y una estructura magnética que forma su motor de 56.25 libras midiendo más de tres pies de altura si lo ponemos boca arriba cuenta con una bobina de huevos que es resistente a las altas temperaturas de 6.5 pulgadas con cableado awg 17 una exageración su potencia en pico es de 8000 vatios y la potencia real se estima en unos 4000 rms una sensibilidad de 92 decibeles y lo puedes mandar a fabricar con mtx personalizando algunos detalles existen dos versiones es el del cono redondo que es el original el t 99 22 y la nueva generación que tiene un cono cuadrado el ts 99 24 top número 1 en el anhelado primer lugar de este top encontramos una super creación con ingeniería alemana una marca que viene pisando fuerte hace mucho tiempo con grandes aciertos en sus componentes de sonido para la industria del car audio se trata de ground zero este subwoofer único en su clase fue diseñado para demostrar su rendimiento y supremacía se trata del alemán ground zero gz de germinator con 83 centímetros o 33 pulgadas de diámetro este monstruo de los subwoofers de alto rendimiento tiene una canasta de aluminio y un cono de fibra con tecnología keeper patentado por ground zero su bobina de voz es doble de 160 milímetros o 6.3 pulgadas y trae una araña progresiva de 5 capas para controlar la suspensión diseñada para excursionar fuertemente es un subwoofer spl de alta potencia capaz de manejar hasta 20 mil vatios de potencia real toda una locura en cuanto a su sensibilidad es de 94 decibeles y su frecuencia de resonancia es de 24.4 herz sin duda un campeón de la potencia cuánto se atreverían a probarlo en su coche ya sabes banda síguenos en nuestra fanpage audio car de la sabana electrónica suscríbete déjanos un buen like todos son bienvenidos para seguir llevándote el mejor contenido quédate con nuestro siguiente vídeo crazy car audio el canal donde vive el son car acá estudio la marca del car audio a sonar el bajo crazy car audio crazy car audio el canal donde vive el son car aros prestando atención online